Un gran joropo que se impuso a partir de 1914, cuya letra es de Rafael Bolívar Coronado y cuya música es de Pedro Arias Gutiérrez. El alma llanera es una zarzuela en la cual hay distintas músicas. Comienza con una escena de una muchacha crampesina que está haciendo oficios, que canta una tonada, la tonada de Casillas. Y en una parte de la obra de esa zarzuela, un viajero que iba mucho al llano y le trajo una canción a la hija del dueño de la hacienda, de nombre Rita, y le dice, ¿te acuerdas la canción que te traje el año pasado? Le dice, sí, claro, y me la aprendí de memoria. Entonces le dice, bueno, ¿y por qué no la cantan? Ah, bueno, entonces sacan una guitarra y Rita canta en esa escena el alma llanera. ¡Gracias!